Bueno, yo preparé mi salida con 10.000 trabajos, un hombre que su expediente laboral se lo votaron. Hablo un poquito alto para que se te escuche. No tuve reclamos, sí. Mi expediente laboral lo votaron, mi vida ha sido un desastre dentro de Cuba, no por parte mía, sino porque cuando eres contestatario al sistema que impera en la sociedad y estás mal con eso y protestas y eres una persona que te gusta que todo lo bueno que haya sea compartido entre todos y a tu estorba en esa sociedad. Cuando se trata de derechos humanos, hay algunas cosas que hay que ver que ellos la dan. La medicina, la educación, muy bien, pero eso es de lo que no te pagan. Bueno, así comienza un periplo de mi vida hasta que llego al aeropuerto por ser martí por la puerta 2. El 12, con los apuros y los problemas, no comí ni el 13. El 14 me avisan de que no hay forma de que el avión salga porque va a reparaciones y salía el 15, 7 de la mañana, con destino a Guyana. El avión hizo una parada para reabastecerse en Barbados. Levante el vuelo. Llegué a Guyana, a la capital de Georgetown. De la cuna y pico de la mañana, de la tarde. Y de ahí me encontré la noticia de que no podía seguir y tuve que aguantar allí. Y el 16 salí y estuve atravesando bajo un sistema de lluvia constante. Allí no existe otra cosa que no sea lluvia. Por la selva. En esos carros, en esos carros, atravesando la selva desde Guyana hasta Letel, frontera de Guyana con Boa Vista a Brasil. Y ahora cuando llegamos allí, después de 30 y pico, no sé cuántas horas en aquel avión y luego las 30 y 40 y pico de horas esas en los carros. Cuenta ahí. Ando atascado, víboras, animales. Bueno, eso es lo de menos. Cuenta ahí todo lo que tú pasaste ahí con los animales. Cuenta ahí todo lo que tú pasaste con los animales y todo eso ahí, las víboras, todo eso ahí, todos los peligros que tú pasaste por ahí. Sí, las zanjas que hacían los carros estaban llenas de agua y las víboras estaban ahí dentro, las zanjas que había, yo maté una y las tarántulas negras esas estaban allí pero como facilito, ahí estaban arriba en el camino, en lo limpio, tú lo ves, como mismo ves los cangrejos, ahí tú ves las arañas prietas esas ahí, las tarántulas ahí y los monos gritando y no es eso, no es eso tan solo, sino que el trabajo que se pasa, empujando esos carros entre los fangos, el fanguero y los mismos indios te dicen que tienes que tener cuidado cuando estás empujando, porque puede ser que la, ellos tienen un nombre de la víboras, que se meten las zanjas en el fango y eso que están ahí, si te pican, ya mueres, ya mueres. Entonces, si te acuestas, te puede ser que haya alguna también, porque es que están allí, que cruzan el camino y tú las ves para allá y para acá, y entonces no son grandes, son pequeñas, pero muy venenosas. Otra cosa, cuando llegues allí, el Estado brasileño te recibe, vienes hasta donde te das dinero, por ejemplo, yo llegué a Boavista porque no podía dejar votado al compañero y ahí es donde viene el periplo más triste de la historia de los derechos humanos. Brasil no puede con la migración, Brasil no puede con la migración que tiene de venezolanos, son caravanas de venezolanos entrando a Brasil y no hay comida para toda esa gente, entonces la ONU y Brasil tienen, y Venezuela, un proyecto que se le está dando ayuda, por lo menos de comida y algunas cosas a los venezolanos. El cubano no tiene nada de eso, el cubano aquí no tiene derecho a nada. Y yo averigüé, y es porque pertenecen los venezolanos al Mercosur, los cubanos, mira que se ha hablado de Mercosur, los cubanos no pertenecen a nada, a nada, a nada. Entonces la ONU tiene una ley especial para ayudar a los venezolanos, pero no a los cubanos. Nada, 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 nosotros aquí somos personas que no, te digo, Brasil no puede, no tiene cómo atender a las personas y darle lo que lleva. Entonces, te dan para que tú llenes el refugio y desde que llegas estás en una terminal o no sé, en donde tú puedas, y cuando te marcan un día para ir a complementar, tú vas. Entonces el trabajo nunca aparece, la vivienda no aparece donde tú puedas estar, no hay un refugio, no hay un lugar donde tú puedas pasar a un aguacero, ni con residencia se encuentra trabajo, nada, nada, horrible, este país está destruido, usted sabe que pasó un problema por aquí que hace poco con el asunto del petróleo, este país estuvo paralizado, pero no vamos a echarle la culpa a eso, no vamos a echarle el sistema brasileño, que no puede, porque no puede. Entonces yo estoy aquí, desde el día 12 que preparando preparativo, y miren a qué fecha está ahí, y es el día que yo no he tocado una cuchara en la mano para coger un poquito de comida de nada. Yo tengo 57 años, tengo esa úlcera que te digo, y yo no me quejo de nada, esto es una situación de que yo tuve que forzosamente, por la situación que tengo, llegar hasta aquí, me emplacé yo mismo, o muero, o no sé qué va a pasar conmigo, pero a mí eso de que me muero me da tres pepinos porque de todas maneras, hombres más grandes que yo salieron de Cuba, y pasaron lo que pasaron, y unos murieron y otros tocaron el fin de la guerra aquella de los 10 años, pero yo no voy a claudicar, yo salí de allí porque no quiero convertirme en un cobarde reducido a la evidencia por aquella gente, por el problema que tuve, que yo te conté, con mi hija, no sé si fueron ellos, también lo digo, no sé quién fue, pero yo soy el opositor y a mi casa no fue nadie a preguntar qué le pasó a tu hija, el día 10 de agosto del 17, mira qué fecha estamos, y yo sé que si salgo de Cuba la van a dejar quieta, o no van a invertar más, ya lo que querían lo lograron, sacarme de allí, pero no sacaron a un cobarde, yo voy a seguir peleando por los derechos de los hombres, y porque vuelve el derecho de Estado, y que las personas de Cuba sean libres un día. Entonces, lo otro es, que es muy inseguro este país, yo no le recomiendo a nadie que no tenga, porque yo te dije a ti, que mientras más me golpean, mientras más las situaciones duras se tensan y más, más me fortalecen los golpes, porque estoy, la doctrina que yo tengo es la misma que tiene Carlos Manuel Pupo, y él lo sabe, que cuando la situación se pone tensa, nosotros no aflojamos, nosotros no dialogamos con nadie, nosotros no pedimos y no damos tregua, y entonces eso es lo que sucede con aquel país, y este país yo no voy a, después que no me arrodillé delante de aquella gente, no voy a venirme a arrodillar aquí, delante de estas otras personas, yo tengo otra forma de hablar, que es con quien hay que hablar, con los derechos humanos, y otro tipo de cosas, yo no voy a entrar en discusión ninguna con la autoridad de este país, ni con la policía federal, ni con nadie, voy a reclamar algunos asuntos, porque yo quiero seguir para arriba, no sé cómo será, si tengo que volver, no sé, coger y salirme de este país, no sé cómo va a ser, pero lo cierto es que si das un refugio tienes que ver a quién tú se lo da y por qué se lo da, se entiende porque resulta que el refugiado hoy es cualquiera que no le convenga a su país, sale caminando porque hay un mal presidente, hay que luchar contra los malos presidentes, los venezolanos no se han enfrentado como tienen que enfrentarse con ese régimen que tienen ahí, y encuentran más fácil salir de ahí, para dormir en una acera, en un puente, eso no es así, yo salí porque ya, lo que, lo que, ya está, ya yo te dije por qué salir, que si no hubiera tenido eso, yo no salgo de mi país, allí no salgo, allí me muero yo, te lo imagino. Cuenta ahora la situación tuya en Brasil, la falta de alimento, el agua ahí, la albergue ahí. No, mira, mira, yo me baño en una llave por donde cruzan unas avenidas y unas circunvalaciones, eso aquí hay muchos carros y gente a pie, y hay que bañarse ahí en casoncillo a cualquier hora que tú veas poco tráfico y de todas maneras tú sientes a la gente, un hombre de cincuenta y siete años bañándose en una llave pública ahí, tomando esa misma agua, entonces, yo mira, anoche tardísimo como a las doce le llevaron a los venezolanos sopa y pan y esas cosas, yo no fui, porque yo sé mi lugar colé, y comida yo no sé, yo no sé, porque yo no voy a prostituirme, yo no voy a permitir que mi compañero haga nada que sea incorrecto. Y parece ser que en este país, no digo que el pueblo brasileño no, hay una mezcla aquí, aquí hay una cantidad de gente de todos lados que yo no sé, en muchachitas prostituidas, hombres, jóvenes también, en esas actividades, yo no comparto eso, yo estoy criado a la antigua, y conmigo lo que van a recoger es un cadáver, un cadáver, yo no voy a suplicar, yo no voy a pedir tregua, yo no voy a nada, mantenerme ahí hasta que Dios quiera, él sabe lo que hace, si no me quitaron la vida allá adentro en Cuba, a lo mejor va y la pierdo aquí tontamente, ¿entiendes? Pero no voy a claudicar yo. Y me comuniqué con mi hija, está bien, no tiene problema, nadie se mete con ella, todo está correcto, ella sabe que yo tengo un carácter, no, yo no soy un, pero sabe que yo tengo mi formita, tengo mi caráctico, y me dice que está bien todo hasta ahí, que no hay problema. Mi mujer presentaba unos problemas en el centro de trabajo ahí, que me la tenían loca, llorando en la casa, y yo estaba echando candela con eso, pero bueno, parece que se han ido resolviendo los problemas, y porque ella no me ha dado más quejas ni nada, parece que los problemas se fueron resolviendo. Y otra cosa, si puedes poner este pedacito, ponlo, mi papá se llama Tomás, y tengo un hermano que se llama Tomasito, yo le digo Tomasito, que él le cogió una lector vira y por poco lo mata, entonces ahora día estaba muy malito, no porque estaba hospitalizado, el cuerpo le duele y le dejó una secuela ahí que lo tiene, el fígurete quedó con los pulmones al 60% nomás, y entonces quedó en verme y no fue a la casa, pues se sentía mal, y entonces decirle a esos Tomasitos ahí, ahí a Hugo Roberto le manda, recuerdo a los Tomás, a todos los Tomasitos, porque somos una pila de Tomasitos en la familia, y entonces que les manda, y que se cuiden y ya, felicidades para todos los Tomasitos.